Jericó se encuentra a 8 kilómetros del mar muerto, 27 kilómetros de Jerusalén, 29 de Belén y 240 metros por debajo del nivel del mar, a las orillas del río Jordán, en Cisjordania, Palestina. Fue la primera ciudad conquistada por el pueblo de Israel al entrar en la llamada tierra prometida, pero también oasis visitado por Cristo camino a Jerusalén, donde él curó a un ciego y se encontró con un hombre que trepó a un psicómoro o psicomoro. Esta es Jericó y el capítulo 19 de San Lucas nos dice lo siguiente. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Saqueo que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un psicómoro para verle pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo, Saqueo, bájate pronto porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. La Biblia menciona que Saqueo se subió a un psicomoro para ver a Jesús cuando pasaba por ahí, aquí en Jericó. Vamos a ver cómo son los psicomoros. El psicomoro o psicómoro es un árbol similar a la higuera oriundo del Medio Oriente y del norte de África y aparece mencionado en la Biblia. Produce un fruto pequeño y amarillento similar al higo pero mucho menos apetitoso. Su madera es muy resistente y en la antigüedad se utilizaba para fabricar los ataúdes, por lo que podría recordar la muerte a la que Saqueo estaba destinado si no hubiera buscado a Jesús. Así continúa el Evangelio de San Lucas. Saqueo se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres y, si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también este es hijo de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. El Evangelio nos enseña que a quien haga un esfuerzo para conocer a Jesús, él lo visita en lo más íntimo para invitarlo a la conversión porque todos estamos invitados a la salvación. Acerquémonos pues, no al árbol del psicómoro o psicómoro, sino al llamado árbol de la cruz, para recibir todas las bendiciones de quien murió en él por nosotros.